señalan como excusa fútil unas declaraciones, unas informaciones que diera el Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores de la República Bolivariana de Venezuela en el momento en que se desmanteló una de las más peligrosas células terroristas que se hayan visto en la historia de Venezuela y me atrevo a decir, me atrevo a decir del mundo entero. Le pregunto a las y los periodistas que se encuentran aquí, ¿qué opinión tendrían ustedes de un grupo de personas armadas hasta los dientes que roban un helicóptero y que desde ese helicóptero arrojaron cuatro granadas a la sede del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela situado en el centro de la ciudad de Caracas? ¿Qué opinarían los periodistas del mundo o los gobiernos del mundo entero también si esa misma célula terrorista ametrallara un jardín de infancia, un kindergarten donde se encontraban 28 niños entre los 3 y los 6 años de edad que debieron ser evacuados de emergencia porque se encontraban bajo el fuego de estos terroristas violentos y asesinos? ¿Qué opinarían los gobiernos del mundo? ¿Qué opinaría la prensa internacional de un grupo armado hasta los dientes que asaltara un destacamento militar en Venezuela y se robara armas largas que por cierto iban a ser usadas y estaban siendo usadas? Entre las investigaciones, de la cual ya hemos dilucidado muchos elementos y están apareciendo información crucial, importante encontramos que había planes de magnicidio contra el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro que había planes de asesinato en contra del ministro de la defensa, Vladimir Padrino López que habían planes de asesinato contra el vicepresidente ejecutivo de la República Tarek El-Alzami que habían planes de asesinato contra el fiscal general de la República Tarek William Saab y que habían planes de asesinato en contra del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Pero voy más allá Había, se develaron planes de asesinato contra importantes dirigentes de la oposición venezolana a quienes esta celda terrorista los acusaba de traidores Planes claros y tenemos los nombres los objetivos militares así eran llamados por estos terroristas de aquellos dirigentes de la oposición venezolana que iban a ser asesinados tenemos certeza del atentado terrorista contra una embajada situada en el este de la ciudad de Caracas que iba a ser atacada con un coche cargado de explosivos pues de esta celda terrorista está haciendo apología en este momento los medios de comunicación del mundo y también algunos sectores de la derecha venezolana en efecto aquí lo decimos con toda responsabilidad entre la información que manejó el ministro Reverol se señaló lo siguiente lo cual es cierto en primer lugar que las pesquisas y las investigaciones de los últimos días nos acercaron a el desmantelamiento de esa célula terrorista eso es verdad en segundo lugar la participación por parte de representantes de esa célula terrorista en un programa de televisión en una cadena internacional permitió que nuestros investigadores se acercaran al entorno del espacio en el que se estaba moviendo y desenvolviendo esa célula terrorista quienes conocen de temas de telecomunicaciones saben que es relativamente sencillo hacer este tipo de seguimiento y también es verdad que hemos obtenido información proveniente de personas que participan en la oposición venezolana la fuente por supuesto no las debemos reservar pero también debemos decir con toda responsabilidad que no que no ocurrió esa infidencia en el marco de el diálogo en República Dominicana el señor ministro del interior de Venezuela jamás mencionó la mesa de diálogo de República Dominicana jamás lo hizo por tanto es una excusa fútil la que está manejando la oposición venezolana revísenla en ningún momento mencionó esta mesa de diálogo de República Dominicana por otra parte hacen apología de este círculo terrorista violento homicida y en ningún lado los medios de comunicación internacional mencionan que dos funcionarios fueron asesinados cuando estaban negociando la entrega de personas pertenecientes a esta célula terrorista si la intención hubiera sido tomar el área pues no se hubiera extendido el proceso desde la madrugada hasta las pasadas 11 de la mañana del día en que ocurrieron los hechos ¿por qué transcurrió todo ese tiempo? porque en tres oportunidades los funcionarios del grupo especial conversaron y negociaron la entrega de los integrantes de la célula terrorista incluso uno de los asesinados por estos terroristas era precisamente quien se encontraba negociando con ellos y en el momento que estaba negociando recibió un disparo de un francotirador de esos terroristas que estaban apostados en esa vivienda por más que mientan no pueden ocultar los ocho heridos de gravedad policías nacionales bolivarianos de Venezuela integrantes de nuestra fuerza armada nacional bolivariana diez funcionarios gravemente heridos dos lamentablemente fallecidos vuelven a recurrir a la apología del odio tenemos un acuerdo casi listo donde garantizamos todos los mecanismos electorales para que participen en elección presidencial no quieren que participen en elección presidencial marco rubio no quiere que la oposición venezolana vaya a las elecciones presidenciales en venezolana no quiere porque están absolutamente seguros de que van a perder esas elecciones la oposición la oposición de que van de que van de que van a perder de que van